Muchas gracias, presidenta. Bueno, es sabido, presidenta, que en realidad nuestro accionar responsable como políticos, como nuevos políticos, es precisamente no juzgar ni acusar absolutamente a nadie, sino más bien precautelar la institucionalidad. Esa institucionalidad que nos cobija a todos los asambleístas y también de la cual es parte el asambleísta Jiménez. En ese sentido, la bancada de Izquierda Democrática el 15 de mayo emocionó, emocionó el nombre de la compañera asambleísta y fue investida pues con esa nominación y luego con la autoridad que eso significa. En realidad, la situación y no viene acá porque no estamos acá en el plano de juzgar ni tampoco de ser jueces, sino más bien hay documentos, hay documentos que están siguiendo un debido proceso en el cual nosotros no estamos interviniendo. Solamente lo que nos compete a nosotros, como bancada de Izquierda Democrática, como militante de Izquierda Democrática, sentimos una obligación moral, una obligación ética de retirar ese respaldo y poner en consideración del pleno pues precisamente el nombre de nuestra compañera para que siga ahí. Si el pleno decide que la compañera debe estar y continuar ahí, pues así será. Sin embargo, nosotros tenemos esa obligación de poner en manifiesto nuestro malestar. No nos sentimos representados. El debido proceso continuará en las instancias pertinentes, tanto en el en el en el en el en el en el comité de ética como en las instancias legales pertinentes. Nosotros no vamos hacia allá. Lo que sí es importante para nosotros es mantener el buen nombre, la probidad de la Asamblea Nacional. En ese sentido, señora presidenta y compañeros legisladores, hay deberes éticos. Hay deberes éticos. El artículo ciento sesenta y dos de la ley orgánica de la función legislativa. Número dos dice que constituyen deberes éticos de la actividad parlamentaria de los y las asambleístas. Los siguientes. Número dos, actuar con probidad a fin de generar confianza y credibilidad en la ciudadanía y coayuvar a elevar el prestigio de la institución parlamentaria. Creemos, creemos y estamos seguros, señora presidenta, compañeros asambleístas, que las las acciones y los presuntos presuntos actos o situaciones que se hayan dado no nos ha permitido justamente generar confianza y credibilidad. Si no, más bien hemos sido víctimas de ataques, de ataques por esta situación, a lo cual creo que se debe tomar muy en cuenta este artículo. Asimismo, en el artículo ocho del Código de Ética de la Asamblea Nacional, dice, Las y los servidores públicos de la Asamblea Nacional en el desempeño de sus funciones guardarán integridad, dignidad y probidad en el pensar y en el obrar, sin buscar provecho alguno o ventaja personal, y o favorecer y o a favor de terceros, sin esperar o aceptar compensaciones, favores o prestaciones de cualquier persona u organización que pueda comprometer su desempeño como su servidor público. Señora presidenta, es necesario que este poder político del cual nos ha investido el pueblo ecuatoriano, pues hagamos un acto de honor también, además de un acto moral. Y por eso es que he presentado esa moción y pido, pido que se que se pase a votación la versión final que se envió. Muchas gracias señora presidenta, muchas gracias compañeros legisladores.